Hola, a continuación voy a mostrarles cómo funciona la plantilla para el cálculo de soluciones nutritivas. A la hora de abrir la plantilla tenemos para entrar a la pestaña de cálculo de macroelementos, microelementos y también tenemos la sección para agregar fertilizantes. En este momento entro a la pestaña de macroelementos la cual la tenemos separada por sulfatos, nitratos, fosfatos, cloruros, ácidos, algunas fórmulas ya que ya venden comercialmente, tenemos una parte de orgánicos y tenemos el espacio para cinco fertilizantes que podemos incluir o personalizados si es que no está su fertilizante dentro de la plantilla. Dentro de los sulfatos tenemos multisop o jaifasop, el ultrasol SOP 52, ultrasol SOP diamante, sulfato de calcio, sulfato de magnesio, sulfato de magnesio de la empresa Molinos y compañía y sulfato de amonio. Dentro de los nitratos tenemos nitrato de sodio, ultrasol 13244, nitrato de potasio de la empresa solar, ultrasol K, ultrasol K+, ultrasol KS, ultrasol NKS, 46, nitrato de magnesio que de nombre magnizal, ultrasol magnin, nitrato de amonio de fertiza, nitrato de amonio de soluciones químicas, nitrato de amonio de fertiberia, nitam KS, nitrato de calcio, nitrato de calcio de jaifa, ultrasol Calcium, ultrasol Calmac, Yaraliva, calcinit, nitrato de calcio, Lovefert, nitrato de calcio HG y nitrato de calcio Ducor. Dentro de los fosfatos tenemos jaifamab, ultrasolmab, fosfonitrato de amonio, fosfonitrato de amonio de Novatec, fosfato diamónico, fosfato monopotásico, fosfato monopotásico de la empresa Adizan, ultrasolmkp, fosfato monopotásico de pekacit, fosfato dipotásico y fosfato monocalcico. Dentro de los cloruros tenemos el cloruro de calcio y el cloruro de potasio. De los ácidos está el ácido nítrico 55%, densidad de 1.4, del ácido fosfórico al 85% con una densidad de 1.6 y del ácido sulfúrico al 98% con una densidad de 1.8. Dentro de las fórmulas, pues tenemos las fórmulas principalmente son del ultrasol. Tenemos ultrasol inicial, desarrollo, crecimiento, producción, multipropósito, calidad, tomate, arándano y el NIT1. Dentro de orgánicos tenemos el algacel calcio, algacel profos, el nitrogén 16, nitrogén 13, el potasio 20, nutriplus 2.5, el magnesio 500 y wish organic 322, mar y tierra 461, mar y tierra 511, tierra fértil 571, solo group que es un yeso soluble, organic potassium 0052 y alganic especial. Y tenemos la parte de los personalizados que estos ya se van ingresando. En la parte de abajo de nuestra tablita tenemos donde se puede incluir un análisis de agua si se tuvieron los resultados, nos da la suma total en partes por millón de cada uno de los elementos, nos saca el porcentaje de amonio con respecto al total del nitrógeno que se está aplicando, nos calcula los miel equivalentes, nos calcula los milimoles, nos da una conductividad eléctrica, la presión osmótica en bares y atmósferas, nos hace la suma de cationes y aniones en miel equivalentes por litro y nos da una diferencia también de las mismas. En esta parte podemos incluir la cantidad de miel equivalentes que tiene el agua y en la parte de abajo podemos estar observando la cantidad de miel equivalentes que se van neutralizando con el uso de cualquiera de los ácidos. Tenemos la opción de regresar al menú principal o tenemos la opción de agregar fertilizantes, si le damos ahí nos aparece donde podemos agregar fertilizantes, voy a hacer un ejemplo, por ejemplo si pusiera urea, que aunque sabemos que la urea no está en forma de nitrato ni de amonio, como ejemplo voy a poner que fuera un 46% de nitratos, cuando regrese al cálculo de macroelementos y me vaya hacia la parte de abajo donde estábamos va a aparecer aquí, ya aparece la urea y si de este otro lado le pongo 100 gramos de urea me están aportando 46 partes por millón o 46 gramos de nitrógeno como tal. Entonces a la hora de ingresar también valores, en la parte de abajo trae las relaciones de porcentajes equivalentes y aquí me va a dar recomendaciones dependiendo de lo que yo vaya ingresando o lo que yo ingrese para mi solución nutritiva. En este ejemplo que nada más he ingresado en nitrógeno me dice que lo más recomendable es que máximo haya un 80% de nitrógeno en la solución nutritiva, lo mínimo de fósforo sería 1.25 y lo mínimo para azufre sería de un 10%. Lo mismo haría con el lado de los positivos, hablando de potasio, calcio y magnesio, también me daría recomendaciones si es que estuviera por abajo o por encima de lo recomendado en una solución nutritiva para evitar antagonismos o para evitar precipitación de fertilizantes, tendríamos que reajustar lo que esté dentro de lo que recomienda la investigación que hizo Steiner. En la parte de los botones tenemos ocultar fertilizantes no utilizados, que eso es ya para cuando uno termina los cálculos y tenemos lo de mostrar todos los fertilizantes o mostrar fertilizantes más utilizados. Ahorita voy a mostrarle el funcionamiento de la plantilla realizando un cálculo de una solución nutritiva en la cual requiero 161 partes de nitrógeno en forma de nitrato, 10.4 en forma de amonio, 31 de fósforo, 224.64 de potasio, 151.2 de calcio, 79 de azufre y 45 de magnesio. Para realizar el cálculo tengo, para realizar el cálculo tengo un análisis de agua, el cual me dice que tengo 5.8.5 partes por millón de nitratos, tengo 0 en la parte de amonio, tengo 3.2 de fósforo, tengo 20 de potasio, tengo 150 de calcio, tengo 55 de azufre y tengo 55 de magnesio. Entonces voy a hacer el cálculo con el nitrato de calcio de jaifa. Entonces necesito 1.2 gramos de nitrato de calcio para tener 151.2 partes por millón, que es lo que requiero para una solución nutritiva para jitomate de los 15 a los 30 días después del trasplante. De allí todo el potasio lo voy a calcular con, voy a calcular el MAP, todo el fósforo con el MAP, 22.9. Todo el potasio lo voy a calcular también con, con este con nitrato de potasio del Ultrasol 13244 serían 204.64.92 para tener los 31 y voy a utilizar de ácido nítrico lo que me hace falta para llegar a 161 que serían 78.7 para llegar a 161 en la parte de nitratos y voy a utilizar ácido sulfúrico, 24 partes por millón con ácido sulfúrico para dar los 79 que se requerían de azufre. Entonces ya cuando ya tenemos el cálculo como tal podemos dar en ocultar fertilizantes no utilizados, se contrae la pantalla y solo nos mostraría los fertilizantes que hemos utilizado en este caso. Entonces para la solución nutritiva que se acaba de calcular casi teníamos todo el, todo el, todo el calcio lo aporta el agua, solo aportamos 1.2 gramos de calcio con el nitrato de calcio de jaifa, todo el nitrato, todo el potasio lo aplicamos también con el nitrato y completamos lo que hacía falta de nitrógeno, lo aportamos con ácido nítrico y con ácido sulfúrico lo que hacía falta de azufre. En este caso estamos hablando de un agua que tiene 7.7 mil equivalentes de bicarbonatos y necesitaban ultravisar un 7.1, 7.2 mil equivalentes para que fuera, para que quede aceptable. En la parte de abajo como les comentaba, si están dentro de los rangos recomendados por Steiner o dentro de los porcentajes equivalentes recomendados por Steiner en el cual no tendríamos problemas de precipitación, nos aparecería como en este caso que está aceptable todos los nutrientes y el, la diferencia entre mil equivalentes de cationes y aniones es de 3.1% que en la práctica es aceptable, aunque lo ideal es de que tuviéramos diferencia de 0% o que fueran lo más parecido. En este caso en la práctica pues no llega a darnos ningún problema, no tenemos ningún problema o reacción sobre esa cuestión. Entonces así es más o menos como está la parte de los macronutrientes. Podríamos regresar al menú principal y entramos a la parte de los micronutrientes. Cuestión de los micronutrientes, tenemos para aportar fierro, tenemos sulfato ferroso, ultrason micro, FECU48, el FD12, FX58 y el FD13. De la empresa de Haifa tenemos micro F13 y micro F6 y quelato de hierro o de fierro de 13.3%. En cuestión de manganeso tenemos sulfato de manganeso, ultrason micro, manganeso 13 EDTA, Haifa micro MN y quelatos de manganeso. Tenemos borax y tenemos ultrason micro de boros. En cuestión del boro para el zinc tenemos sulfato de zinc, ultrason micro Zinc 15, Haifa micro Zinc, quelato de zinc y algacel zinc 700. Dentro del sulfato de cobre para calcular el cobre tenemos sulfato de cobre, Haifa micro Q y quelato de cobre, molibdato de sodio para la cuestión del molibdeno y molibdato de amonio. Para calcular hoy ya en cuestión de fórmulas tenemos el ultrason micro BSP mix, tenemos el Haifa micro COM, tenemos el Tradecorp AZ, el Carboxy micro de la empresa Inovac y algacel microelementos 001. Y en la parte de abajo vienen todos los nutrientes en los cuales está este de las fórmulas que ya vienen preparadas del Ultrasol, algunas aplican micronutrientes y también de este lado aparece si es que se llegara a utilizar uno en los macros. En esta plantilla le falta, está ahorita en actualización, se agregaría en esta parte también la opción de incluir 5 fertilizantes de micronutrientes de la misma forma en la que se están incluyendo los fertilizantes en los macronutrientes para realizar el cálculo también de micronutrientes si se diera el caso de que no se tuviera también dentro de la plantilla el fertilizante que ustedes van a utilizar. Regresamos a la parte de la portada o la principal, la primera hoja del cálculo y esta sería la forma en la cual podría este presentarse o cómo se podría trabajar la plantilla. ¡Hasta luego!